¿Qué es el programa Mendoza Tech? Que viene ganando camino en esta nueva revolución, que es la cuarta revolución de la tecnología, como fue la primera industrial, esta es la cuarta revolución de la tecnología, donde entendemos que para poder ser parte y competitiva de un mundo globalizado, necesitamos estar desarrollando en nuestros jóvenes y en nuestro talento humano capacidades blandas que tienen que ver con los servicios basados en el conocimiento. Y basándonos en un programa que desarrollamos desde el gobierno de la provincia, que se llama Mendoza Tech, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, más de 200 millones de pesos, lanzamos lo que en su momento llamamos como objetivo lograr mil programadores por un lado y a la vez 10.000 becas para lograr ese objetivo de mil programadores nuevos en la provincia de Mendoza. Hicimos una convocatoria a distintas instituciones para el dictado de esas becas. En el departamento de San Rafael y en el departamento de San Rafael y también en el General Alvear, tuvimos la respuesta de distintas instituciones. En el caso del instituto, es el único instituto, y quiero felicitarlo, el único instituto que tomó el guante y ha decidido participar, ha habido por supuesto otras instituciones educativas, pero básicamente universidades, en el caso de San Rafael, la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional de San Rafael. Y el objetivo es presentar lo que va a ser esta capacitación destinada a jóvenes que están por terminar el secundario, o le quedan algunas materias para terminarlo, y también lo que tiene que ver con aquellas personas de más de 25 años que no tienen la terminalidad del secundario, de darles herramientas en programación durante siete meses de dictado, tres veces a la semana, van a tener la disponibilidad de profesores y de equipamiento para poder hacer ese desarrollo.